500 metros listas, allá van largada pareja ahora retrasa un poquitico Pálpito y queda en el último lugar por la parte central Tianati toma la punta ataca la consentida mientras tanto la máquina se ubica a tercera junto a Zaneta por la parte exterior a cuatro largos, a nueve en el cuarto está accionando Pálpito con Mar Ose así recorren los primeros 300 metros dominando Tianati por largo y medio la consentida va a segunda ataca por dentro la máquina junto a Zaneta del primero al cuarto lugar dos y medio, a ocho en el quinto está corriendo el ejemplar Pálpito junto a Mar Ose pasaron en 24 segundos un quinto el cuarto de milla inicial está dominando Tianati número tres, Titinati adelante en el segundo puesto la consentida mientras tanto Zaneta va a tercera un poco abierta e insiste la máquina por la parte interior luego Pálpito que corre mucho contra las punteras y en el último lugar se quedó Mar Ose prácticamente abandonando la competencia Titinati domina pero Zaneta y la consentida dan cuenta de la puntera en los 450 finales resiste Titinati Pálpito está cuarta en el quinto la máquina, entran ya al derecho la pelea con la consentida y Zaneta que se carga hacia adentro Zaneta pasó a la punta quedó segunda la consentida Pálpito mejora por la parte interior para el tercero e insiste Titinati se escapa Zaneta con dos y medio la consentida para el segundo Pálpito para el tercero adelante Zaneta se escapa con cuatro de ventaja dominó Zaneta parando segunda la consentida tercera Pálpito cuarta la máquina quinta Titinati última Mar Ose atención al público los señores comisarios han sometido la prueba observación hay 24 1 48 1 y 1 13 clavados para 400 800 y 1200 metros 500 1 200 1 2 2 2 2 2 2 7 7 7